Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno señores, y como vieron el título en el video de hoy, vamos a estar poniendo a prueba los labiales de Pinto London. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Y bueno, como siempre me fui a buscar información de esta marca y la verdad es que encontré muy poca información, pero tengo que decirles que esta es una marca que es low cost, que aquí en España la venden en Primor. Recientemente acaban de sacar estos labiales que son los Velvet Matte. Yo me puse a investigar y tiene un total de 10 tonalidades. Señores, al día de hoy, esos labiales están totalmente agotados en Primor. Yo, porque fui un día de esto, y bueno, logré encontrar estos dos labiales que de paso tienen un costo de 1,99 euros. Esta marca también tiene esmaltes, también tiene máscara de pestañas, pero la verdad es que cada vez que yo voy a Primor, lo que veo han sido uno que otro esmalte. Esto lo tiene en un stand donde están las cosas muchísimo más baratas, pero un stand como tal de la marca, por lo menos en Primor, en el primer que yo voy físicamente, no existe. Estos labiales prometen una alta durabilidad, que prometen una muy buena pigmentación. Dicen que la relación calidad-precio es insuperable. Cada uno de los labiales cuenta con 4.5 gramos. Estos son el acabado mate y estos, señores, se identifican por numeración. Yo tengo aquí el mate 404 y el mate 08. Estos fueron de los que encontré físicamente, de los que me gustaron. Y como ustedes saben, siempre yo agarro dos tonalidades para probarla, pero, señores, en el día de hoy, yo voy a estar probando el rojo, porque realmente siempre las fórmulas de los labiales más oscuros son como las más complicadas y digamos que son las que son más difíciles de lograr. Las de los colores más claros siempre son más fáciles. Así que, bueno, en el día de hoy vamos a estar poniendo a prueba este labial. A ver cuánto dura, cómo se comporta, si se nos va rápido, si se mantiene, la pigmentación, todo eso. Así que vamos a acercar la cámara para empezar. Bueno, obviamente, señores, vamos a empezar por el packaging. Y como ustedes pueden ver, este packaging, aquí ustedes les recuerdan a los labiales de Kylie Jenner que tienen este diseño como de gotas cayendo. Y no vamos a decir que es una copia, pero digamos que se asemejan bastante. La verdad es que el packaging me parece bonito. No lo veo de mala calidad, lo veo bastante bien. Y vamos a ver el aplicador qué tal. O el aplicador es, como pueden ver, es con el corte biselado, es el aplicador de gloss. Pero yo realmente lo veo como un poco pequeño a lo que estamos acostumbrados. Así que, señores, vamos a agarrar el espejo y vamos a empezar con la aplicación. Como ustedes pueden ver, de una sola pasada, esta es la aplicación. Se siente bastante cremoso. Como ustedes pueden notar, la verdad es que necesito volver a meter el aplicador y sacar más producto porque ya se terminó el que tenía. Y bueno, así queda el labial. Esto es una primera pasada. La verdad es que la pigmentación está bastante aceptable. Obviamente sí le falta un poco de color, pero la es mínimo. Y la fórmula es una fórmula como muy cremosa. Voy a esperar qué se siente para pasar una segunda capa. A ver qué tal. Ya han pasado más de cinco minutos y esto todavía está líquido. Esto no se ha sentado. Yo le voy a pasar una segunda capa. Pero tengo que decirles que yo tengo la ligera impresión de que este labial va a terminar siendo como un tinte. O sea, digamos que como lo húmedo que yo siento en el labio se va a ir y va a quedar el labio como manchado. Eso es lo que a mí me parece. De todas formas, yo me voy a dar una segunda capa, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, aquí, ahí me pueden ver. A dar una segunda capa. Porque sí tengo que decirles que a pesar de que en la cámara se ve bien, aquí en la vida real, aquí en el espejo sí se transparenta un poco el labio y si era necesario una segunda capa. Yo no sé, pero este aplicador como que esto no saca casi el producto. Bueno, yo lo voy a dejar allí. Voy a dejar el labial allí. No se ve para nada mal. Y vamos a empezar a grabar, obviamente, en el transcurso del día, cómo se va comportando, antes de comer, después de comer, a ver qué tal y al final del día. De hecho, bueno, ya no se me ve. Antes de grabar, me hice así en el dedo y todavía... Bueno, miren aquí la muestra. Todavía sigue habiendo transferencia del labial. Así que vamos a esperar dos minutos más para yo demostrárselos. A ver si se transfiere o no se transfiere. Bueno, y llegó la hora, la verdad. Han pasado por lo menos cinco minutos, señores, y vamos a ver si esto transfiere o no transfiere. Transfiere totalmente. Pero como pueden ver, es verdad que transfiere, pero el labio queda con muy buena pigmentación. Así que, bueno, a partir de ahora vamos a ir a empezar... Bueno, vamos a ir, no. Vamos a continuar grabando. A lo largo del día a ver cómo se comporta el labial. Y obviamente ya al final yo les voy a mostrar cómo queda y mañana nos volvemos a sentar aquí para dar las conclusiones finales. Bueno, señores, miren. Ya yo tengo como tres horas con este labial. No he comido absolutamente nada y solamente he bebido agua. Y miren esto, miren esto, miren. Miren cómo se ha puesto ahora ahí. Las linecitas. Voy a comer y luego de comer les muestro cómo queda. Bueno, señores, y así está la boca. Luego de comer, déjenme ver allí. Pueden verla mejor. Como pueden ver, esto, bueno, simplemente, ¿qué les digo? Así va la boca. Vamos a ver cómo termina al final del día. Miren cómo está ese labial. La verdad es que, Dios mío, yo no sé si es la luz, pero la verdad es que en cámara se puede ver un poco mejor de lo que está en vida real. Quizás porque el bombillo me está pegando como muy de frente, pero el labial está bastante gastado y sigue tintando, obviamente. Y yo voy a dejar esto hasta aquí porque realmente no me gusta la apariencia que tiene el labial y con esto no se puede salir a la calle. Así que hasta aquí llega el video. Y así quedó el labial. Y aquí estamos nuevamente para dar las conclusiones de la prueba que le hicimos a los labiales Velvet Matte de la marca de Pink Duck. Tengo que decirles, señores, que vamos a empezar primero por la pigmentación, ¿verdad? En primer lugar, ustedes vieron cuando me lo puse, la pigmentación estaba fabulosa, el color estaba bastante bonito. De hecho, después que grabé, empecé a grabar este labial, ¿verdad? Que empecé a contabilizar las horas y todo eso, seguí grabando otros videos con este labial y, bueno, ya esos videos salieron y todo el mundo, qué bonito, tal, qué labiales es y tal, igual. Porque la verdad es que es un color muy vibrante y la pigmentación se veía muy bien. Pero, señores, conforme van pasando las horas, se pierde el color, la pigmentación, se pierde toda la intensidad que tiene. Y recuerdan que yo les dije que a mí me parecía que esto era un labial que a la final te iba a quedar un tinte por el tipo de fórmula que tenía y la verdad es que queda como un tinte pero a parches. O sea, te queda como en una zona así, en otra no, y la verdad es que eso no me gustaba. ¿Reseca el labio? Sí, reseca el labio. No es una cosa de que te los deshidrate por completo, pero sí reseca un poco el labio. Y miren que yo soy, mis labios no es que se resequen mucho, la verdad es que no es que yo tenga muchos problemas con los labiales mate porque, de hecho, es la terminación que me encanta, pero este sí noté que me los reseco un poco. Una cosa que me pareció horrorosa, horrorosa, es que el labial, conforme pasan las horas, se te va metiendo en todas las linecitas que tú tienes en el labio, tanto en el superior como en el inferior, y eso queda horroroso porque realmente, visualmente, es como que tuvieras arrugas y eso obviamente a nadie le va a gustar eso. Así que yo, señores, en definitiva, estos labiales, por lo menos en mis labios, no funcionaron, no me gustaron, pero una cosa, yo sí creo que este labial usted se lo puede poner como por dos o tres horas porque más o menos como a la cuarta hora de ya, de yo llevarlo puesto, fue que la cosa se puso mal, fue que empezó a regarse por las líneas del labio y todo eso. Mientras tenga la intensidad, a mí me parece que es un labial que es bastante ponible, entonces, lo que pasa es que es un poco incómodo también. Pero como no es realmente lo que yo busco, yo realmente necesito un labial que se me fije en el labio, que me mantenga la intensidad y si se me va quitando, que se me vaya quitando por lo menos gradualmente, no que se me vaya quedando a parce porque el labio queda bastante feo y el aspecto queda, para mí, es bastante desagradable y no me gusta. Así que nada, si te has usado estos labiales, si te gustan, si no te gustan, me lo dejan en los comentarios. También, si has usado estos labiales y te han funcionado, déjamelo en los comentarios porque realmente, como siempre les digo, que a mí no me funciona y no significa que a usted no le pueda funcionar. O sea, todos tenemos distintos tipos de piel, distintos tipos de labios, así que es posible que a ti sí te funcione. Manita regla si les gustó este video y yo como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si ustedes no se han suscrito, ¿qué es lo que tienen que hacer? Mi botoncito rojo está ahí abajo, te le da clic y se suscribe. También en la campanita que está al lado, pulse allí para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.